Como quiero decir muchas cosas y no me quiero dejar a nadie en el tintero, pues me he hecho unas notas, no son muchas. Nacimos como asociación hace 14 años, como una necesidad de comunicarnos, de no sentirnos solos, compartimos los problemas de comercio, de barrio, de situarnos en un espacio común, tenemos los mismos problemas y estamos en el mismo barrio. Nuestros primeros comienzos fueron por nuestros propios medios, convocando un arrendón de todo el comercio de Chudínaga para que damos que llegamos a formar la asociación. La idea de sacar fondos fue buscando cómo unir dos zonas separadas por el parque, una realidad que hacía que los de una zona no se conocían ni relacionaban, un desconocimiento de los vecinos de los comercios en los centros en una zona y en otra. Con la realización de un plano comercial comenzamos a realizar actividades y todavía tenemos que seguir sorteando. En Chudínaga para esfuerzo nos cuesta el doble. Seguramente haya gente más preparada y con más conocidos que podrían haberlo hecho mejor para la asociación y para el barrio, pero nos cuesta encontrar gente con disponibilidad para ocupar estos cargos en la asociación. Siempre nos toca a los mismos, siempre es que lo hagan otros. Esto es una crítica. En todos estos años, por encima de las críticas y los comentarios, pertenecemos, pertenecemos claramente a la asociación de comerciantes, ha sido un cruz de todo, de trabajo, de sacrificio personal, de propio negocio y familiar. Un valor añadido que nos ha dado también la satisfacción de conocer otros círculos, otras personas como vosotros y otras asociaciones de comerciantes, que gracias a vosotros hemos podido continuar en el mismo proyecto. Y apoyarnos en Irba Udenda, comunicarnos los mismos problemas. Hemos establecido una relación personal que simplifica la difícil tarea de sacar adelante una asociación y un proyecto que en nuestros comercios sigan abiertos. Celebrar, ya un poco como reconocimiento, celebrar la constitución de la asociación de vecinos, Dios y la VIA, que por lo tanto tenemos, es una salciada, que se ocupe de solucionar los temas sociales, una tarea añadida a la economía durante años co-conocionantes y ofrecerlas para realizar campañas y actividades conjuntas de la administración social y comercial de nuestro barrio. Participar de sus proyectos y coordinarnos para estar presentes en todos los foros donde puede hecho un lugar. Referencia a la hostelería. Como establecimiento mayoritario a la constitución de barrio, nuestra asignatura pendiente es que alguien dé un paso al frente para organizar una ruta de pincho, una cata de cafés, de teso de vinos, un recorrido, algo como surge en otras zonas. Esto, por ejemplo, está bien solicitado. Ofrecimiento público por proximidad de realizar una actividad conjunta con las asociaciones de comerciantes de Santucho y de Ochacuaca. A unar esfuerzos. Casi siempre estamos las mismas personas y puesta sacar cualquier proyecto. Por mis labores de presidente he podido vivir los acontecimientos del comercio de Vivao. Pertenezco a una generación en la que se ha impulsado el comercio desde las instituciones. Ya hace 16 años conocí a Eva Salcedo y a Ana Churuca en el gasco viejo y ahora a Eva es la que dirige el equipo de Revitamiento de Vivao con la visión de potenciar el comercio. Me alegro por ello y sabemos que la crisis no lo va a arreglar, pero sí que no nos va a dejar solos. Tenemos aquí a sus representantes. Igualmente a Ana Churuca ahora es directora de marketing de la RECA después de pasar por Vilao Dendam, actualmente diferente, y con la nueva trayectoria, John Zarate. Indudablemente nos dirigen los mejores. Muchos asociados lo han instalado ahora, pero en todos estos años la labor de Azpoil por comercio de la alcance ha sido intercedido. La apuesta final en el equipo de Eva Salcedo sigue esta línea. Por ello, como presidente que ha podido asistir a juntas, reuniones y otros actos públicos, tengo que decir públicamente que tenemos el mejor alcalde que se puede tener, el descargarse o grande y que se recupere. He conocido también la apuesta de nuestro alentamiento por la innovación en el programa de Quinchalab y en Tokia, donde la crisis actual puede ser una oportunidad de transformarnos. Ya no tenemos tiempo de leer todos los correos, se estudia tal informe, todo necesitativo y todo hay que decidir. Gracias a Olaz, que nos prepara la documentación, que nos encamina a nuestros presupuestos, toda esta tarea lo estamos llevando a cabo en el juicio de nuestros propios negocios, que los tiempos que corren requieren de toda nuestra atención. Por eso, un reconocimiento público a la labor imprastrita de una persona de apoyo que está trabajando en nuestra asociación, gracias al programa de Nos Buscad y de Quinchalab, como el Roberto Fernández. Fundamental para que nuestra labor de janeza se relanzara y pudiéramos organizar este evento. Toda esa labor de nuestros comienzos como asociación, de tu auto-pueda, en causar apoyo de los hechados, en el sentido de cada uno de primera mano, hace que nos reafirmemos en que se necesita una persona aquí mismo. Gracias, Roberto, por tu dedicación para con nuestra asociación. Con este acto especial, para nosotros nos sumamos al décimo aniversario de Bilbao de Enda, y que como están las cosas y con las sumas de todas las instituciones, se le da más que nunca soluciones para todos. Hemos llegado a un acuerdo de relación asociativa con Álvaro Pérez, de la asociación Tendel, para que nos ayude a mantener la web de información y contenido ahora mismo, representándonos además en el Consejo de Distintos. 60% o 40%. Ahora Álvaro nos hará una presentación, en el Corbisbine, de la página web como nuestro futuro escaparate de Chulina. Bueno, primero, buenas tardes, y a la que hayáis venido, voy a hacer una pequeña introducción de la página, pero os va a ser breve, porque la intención es que vosotros entréis, y la podéis mirar detenidamente. Esto va a ser la primera, la vais a encontrar según entréis. Intentamos que es una página dinámica, y que podáis ver la actualidad que hay en el barrio. Ya que con esta web, lo que queremos no es solo potenciar el comercio de Chulina, sino que es el barrio de Chulina. Va a haber diferentes secciones dentro de la web, habrá tres dedicadas exclusivamente para los comerciantes, que serán las campañas realizadas a lo largo de la historia que tiene ya, la historia de Bogotá y Chulina, que siempre me recordáis saber, la primera que salieron a frente ellos solos, y luego tendríamos para captar nuevos socios, que encontraréis un formulario para los nuevos comerciantes que queréis asociaros, que puedan colaborar con los otros. Y luego tendríamos atrás de servicios prestados, dentro de la asociación, aparte del tema de la web, queremos también ofertar servicios a los comerciantes, tanto de asesoría, como servicio de vídeo, de fotografía, todo lo que genera más tecnologías, que a través también del programa Kincha, puedan facilitar eso. Dentro de las secciones más cercanas, bueno, más de la web, tenemos el tema de asociados, que ahí estaríais los asociados, que tendréis un pequeño espacio, que luego os explico, los servicios de cada asociado va a prestar, una hemeroteca, como he comentado antes, ya que no solo va a ser una web dedicada al comercio, sino que también vamos a englobar todo el tema del barrio, que habrá también noticias de deporte, y diferentes noticias del barrio, noticias exclusivas de comerciantes, noticias exclusivas de lo que es Churdínaga, varios, que entrarían igual más cultura, ocio, y luego vídeos, que esto poco a poco irá incrementando. Te lo comentaba antes, en el tema de la web, lo importante es que al final no seamos solo los de la asociación quienes actualicemos, sino que todo el barrio quieran participar, tanto comerciantes como vecinos, mandándonos información, para que sea una página dinámica. Como veis, vemos el tema de logotipos, que colaboran a Milbao.net, Milbao Vendat, la Nekincha, Diputación, Gobierno Vasco, y estamos también en Facebook, todas las nuevas redes. Y podéis ver, si hay comentarios, últimos comentarios, si podéis ver las noticias más actuales. Luego, lo que comentaba antes, cada comercio tiene un pequeño espacio, donde tendrá su logotipo, y podréis ver, tendrá su logotipo, y cada, tiene su espacio, donde podéis poner lo que es el comercio, alguna parte comercial, y sobre todo, el tema de las páginas web, o reseñas, para poder ir al servicio. Y ya solo, aparte de lo que es toda la información que tenemos, también tenemos un aporte más digital, que sería el tema de las fotografías. Esto es un pequeño montajillo que hemos hecho. Y es la página web, como comentaba, es una página que está empezando ahora, la idea es que todos colaboreis, y a través de los comerciantes, o a través de info.chujeradabilba.com, podéis mandar información, que la colgaremos lo antes posible. Y sobre todo eso, lo más fácil y poder saber cómo funciona, es entrar, buscar, y vamos, interesarse lo que queráis, y para eso estamos. Gracias. Gracias. Bueno, ya como acto institucional, le vamos a entregar una insignia, al señor José Manuel de la Corte, vicepresidente de la asociación. Pues un reconocimiento a todos los que han pertenecido, aprobado una junta, pero una especial mención a la primera junta, y tenemos algún entendimiento, que durante años organizamos por zonas, y luego servicios de reparto de información a todo el comercio, con una implicación total, y que al paso de los años acaba ocupando por falta de cambio. Yerni Alcha de Óptica, Yerni, nuestra coordinadora y diseñadora de nuestro primer logo, y que tuvo que cerrarlo. Carmela Castrizana de Lancería, NACA, y la tenueva secretaria, y EPULA, y la cura de clínica vitaminera que produjo los primeros deciles de las botas. José Manuel Hidalgo de Cervo, y a Jussema, Antonio de Fotoluz, que también tuvo que cerrarlo. José María de Asesoría, Arrancha de La Piasca, Paco Medellín, y el doctor, Manuel Albuete, de Fuencialidad, y un señor de la ley, mención pública a nuestras familias por el sacrificio, y durante años, también, ya supuesto, en cubrir nuestras ausencias en el comercio y en el casa. Hace unos años, me tolgaba una ensimia que con el logo de la asociación, hace dos años, también le tocó a José María por sus servicios, y ahora toca a quien ha estado tirando del carro todos los años, y su disposición para ayudar en todo lo que se necesitaba. Nuestro Manolo nunca ha dejado abandonada nuestra sucesión Y sin él las cosas no hubieran sido lo mismo Por todo ello, gracias Manolo Con esto, gracias por vuestra presencia Estamos satisfechos por esta convocatoria asociativa Visitar a menudo nuestra página Visitar a menudo Churínaga Para pasear y comprar en sus comercios Amables y preparados en los tiempos Y donde hay comercio hay vida Solo con grandes amigos y con un gran ambiente Podemos llegar muy lejos todos juntos Ahora os invito Primero en su representación de los concejales Pues a Sierra Bauza que es el más cercano de nuestro barrio Pues nos va a decir unas palabras Le he chufado Bueno, como yo creo que ya lo ha dicho casi todo Tampoco me quiero estirar mucho Si trasladaros el saludo del alcalde Que bueno, como sabéis anda esta temporada un poco pachuchillo Pero está bien Y trasladaros su saludo Y se odiona a cada selección de comerciantes de Churínaga Primero por seguir ahí Dando con todo Por seguir asociados, por seguir juntos En momentos difíciles precisamente La unión de todos los comerciantes Es lo que...